Bueno, sí, evidentemente la carrera de los iracundos abarca cuatro décadas y tenemos dos periodos, unos con Eduardo Franco, que fueron 29, casi 30 años y después los restantes con Jorge Gato, el cantante Sí, los iracundos, fundamos el grupo con Juan Carlos Velázquez, el baterista y Eduardo Franco allá en 1962 Bueno, fue un hombre que lo puso en aquella oportunidad la compañía discográfica de Buenos Aires cuando llegamos, si bien todos ustedes saben que los iracundos son de Paisandú, Uruguay cuando llegamos a Buenos Aires, Argentina, la compañía de discos nos puso el nombre de los iracundos Nos chocó en principio porque nuestro nombre original, cuando nos grabábamos, eran los Blue Kings y el director artístico de esa compañía, como vio que nosotros éramos un poco parco, un poco desconfiados como todo provinciano que llega a la capital, nos vieron esas caras y nos pusieron los iracundos Eso se lo debemos a nuestro público, bueno ya Eduardo había cantado ya por 30 años en el grupo y las canciones de él son harto conocidas y ese público nos apoyó junto con él durante 30 años quiso seguir escuchando la composición de él y aceptó al nuevo cantante Jorge Gato que dicho sea de paso, fue puesto por Eduardo Franco él mismo eligió su suplente ya en los últimos años él venía un poco mal y veía en las últimas presentaciones que él estuvo a veces podía cumplir, a veces no por eso ya Jorge Gato alternaba con nosotros así se dio el cambio ¿Sabe que empezamos la banda, la orquesta nuestra? Nos estima siempre de negro porque las canciones nuestras como son románticas, como son un poquito serias aparte de hacer las canciones rítmicas que tenemos nos gustó el negro que es formal, es más serio simplemente por eso podés imaginar que ya cuando se inició el matrimonio por ejemplo, se tenía que viajar por todos lados así que es una rutina prácticamente se sufre porque seguro estando en tantos lugares, en tantos hoteles pero, vos sabés que cuando te casás con la música ya eso es inseparable nosotros estamos por ejemplo, un fin de semana sin actuar arriba de un escenario y ya nos ponemos todos nerviosos y en medio nos enfermamos tenemos que estar actuando siempre esa adrenalina que fluye yo sabés que las canciones románticas van a sentir toda la vida y los chicos, la juventud, por supuesto siempre van a decir a su compañera, a su novia te quiero entonces todas estas canciones son historias historias que le han pasado a Eduardo Franco historias que le han pasado a nosotros mismos, a ti mismo y entonces siempre se ve reflejada la juventud entonces historias que son muy simples pero muy hondas en su contenido le decís te quiero, te amo bueno, en realidad con Franco nosotros teníamos una, digamos una breve amistad porque yo lo llamaba, digamos periódicamente a él para ver que actividad estaba haciendo porque es muy fanático de los iracundos entonces había un contacto yo tenía otro grupo que hacía canciones de los iracundos y bueno, simplemente le pareció que yo estaba bien para ocupar ese puesto porque pienso que la intención de él era, más que nada, que el grupo no se detuviera que el grupo no parara de trabajar, de hacer sus giras, de grabar inclusive y mientras tanto él llegara a una recuperación, digamos, casi total bueno, lamentablemente todos sabemos que no fue así pero yo pienso que esa era la idea de él, de no detener el grupo por la enfermedad y pensó, confió en que yo iba a hacer las cosas medianamente bien y bueno, le tengo que agradecer toda la vida la oportunidad de ser de fanático debajo del escenario, a ser músico integrante arriba del escenario yo pienso que es uno de los pocos casos, por no decir el único porque en grupos así que se han reemplazado, se han reemplazado músicos como baterista, guitarrista pero creo que cantante no conozco, al menos no conozco yo pienso de que, más que nada, no es por la presencia mía exactamente sino que el público de Los Iracundos es muy grande y le mantiene siempre a esa firma, como yo le digo, que se llama Los Iracundos le mantiene un cariño y un respeto muy grande y bueno, ayudado con, digamos, con una voz, no igual pero que mantiene un estilo de Iracundos ayuda a que este grupo siga en el tiempo y bueno, por suerte caí bien dentro de la fanaticada de Los Iracundos y hace que sigamos el camino todos en este momento el grupo está conformado Jorge Gato canta, yo toco la guitarra, Leonardo, Juano toca la batería Danilo teclado y Ricardo el bajo Hemos acordado con esta empresa de Nueva York Riera Records para, estamos haciendo 15 videos para ser difundidos en todo el mundo especialmente en Nueva York de todas estas canciones tan identificatorias del grupo y yo creo que va a ser todo un éxito puesto que hay mucha gente que lo está esperando y también vamos a estar para su lanzamiento lógicamente en la ciudad de Nueva York de toda esta nueva producción para este esfuerzo que ha dicho Riera Records Todos lo hacemos con cariño, con amor y con respeto a nuestro público y aparte de haber trabajado o estar trabajando con esta gente este equipo de producción es excelente la verdad que este no tenemos ni en fin, estamos agradecidos que se interesen por nosotros y siempre estaremos a la orden y yo creo que no solo esta va a ser una producción sino va a haber otra